La Lleleleleñiz Obó que florerarán Llamiz, divina Ni insultí en el momento Ahora llena Y te han visto que tú eres de vina Pero de cuando me iubes tú, me simt sublima Vino coace cu tine Me sentí mereu, mereu calicen Estim que es por primer lugar Vremiante la amor Me sentí camis de popó Ceo más frumoas es la tine Estim que es por primer lugar Vremiante la iubire Me sentí camis de popó Ceo más frumoas es la tine Hey, me, 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!